Los capricornianos en este momento te dicen, vas a estar muy pendiente de la familia y hay como cierta preocupación o tristeza si eres del signo de capricornio porque puedes tener el miedo de que corran peligro. Capricornio va a estar pendiente de proveer, de cuidar, de sobreproteger, de dar amor, pero ese dolor o esa fuerza que estás sintiendo en el pecho no te deja ni respirar. Para nuestros amigos de capricornio, en estos momentos hay que orar mucho, hay que conectar con los ángeles, hay que pedirle protección no solamente a ellos sino a ti también porque en realidad es como que si toda la familia está rodeada de ángeles y no veo que pase algo negativo, pero tú no te puedes sacar ese miedo del corazón. Si eres del signo de capricornio, enciende una velita, invoca a tus ángeles de la guarda y a los ángeles de la guarda de esos seres queridos y simplemente confía y ten fe. Para capricornio le salen programas de autocastigo, le salen codependencia y limpieza de emociones y sentimientos negativos porque pueden estar trabajando desde el miedo. O sea, puedes proteger a tu familia, puedes ayudar, puedes apoyar, pero no puedes hacerte responsable de cargas que no te corresponden. Así que si eres del signo de capricornio, vamos a pedir limpiar y liberar no solamente tus miedos sino cualquier energía estancada que tengas tú y que tengas tus seres queridos. Limpien, corten, sellen y liberen. Limpie, liberen.